Saludos, finalmente he terminado este último video dedicado a los 5 protagonistas, es decir los 5 caballeros de bronce. Si quieres ver mis videos anteriores sobre Sean, Iki, Shiryu y Seiya, puedes buscarlos directamente en mi canal. Si ya estás suscrito a este canal o planeas suscribirte, no olvides activar la campana de las notificaciones, darle like, compartir, suscribirte obviamente y comentar. A continuación te comparto 30 secretos y curiosidades que tal vez no sabías sobre Ioga, el caballero del cisne. Número 30, su debut en el anime fue en el capítulo número 3, mientras que en el manga fue en el capítulo número 5. Número 29, tiene una ascendencia rusa por parte de su madre, por esta razón mantiene un color rubio en el cabello y ojos de tonalidad azul. Sin embargo su piel es bronceada, aspecto que heredaría por parte de su padre Mitsumasa Kido. Número 28, al igual que Shiryu y Seiya, es uno de los 5 protagonistas que conservó el color de su cabello original en el anime. Número 27, nace un 26 de enero de 1976 bajo el signo de acuario, mide 1 metro 63 centímetros y pesa 60 kilogramos, hoy en día tendría 41 años. Número 26, su voz en español latino es interpretada por el actor René García, aunque a diferencia de otros personajes, él no doblaría el personaje durante toda la serie. En algunos capítulos fue doblado por Saúl Álvar y Daniel Abundis. En la saga de Hades, en la versión TV, fue doblado por Luis Daniel Ramírez, mismo actor que interpretó a Camus de Acuario en la versión DVD de la saga de Hades. No me das miedo, no te molestes, tus insultos ni siquiera me ponen nervioso. ¿Ah, sí? ¿Por qué voy a tener miedo si ya sé cuál va a ser el resultado de nuestro combate? ¡Defiéndete! ¡Tormenta del mal! ¡Yo te conjuro! Número 25, fue sepultado en dos ocasiones en un ataúd de hielo por su maestro Camus de Acuario, siendo la primera liberado por Shiru y la segunda por él mismo. Sin embargo, este ataúd sería en dos casas. El primer ataúd fue en la casa de Libra y el segundo en la casa de Acuario. Número 24, en el anime fue entrenado por el maestro Cristal. Dicho maestro no existe en el manga. En realidad fue entrenado por el maestro Camus de Acuario, respectivamente, durante todo su entrenamiento en la versión original del manga. Número 23, es el único protagonista que no posee una técnica propia de su constelación. Número 22, al igual que es ella de Pegaso, él traza con sus manos su constelación antes de realizar la técnica polvo de diamante, a pesar de que esta técnica no pertenece a su constelación. ¡Que la lluvia de diamantes caiga sobre ti y te congene para siempre! ¡Poder del cisne! ¡Polvo de diamantes! Número 21, se ha relacionado en combate directamente o de manera personal con personajes que tienen nombre de origen bíblico, como Jacob, Babel e Isaac. Número 20, cuando los caballeros del Zodíaco se dobló en Italia, el nombre de Yoga fue cambiado a cristal. Número 19, en la película de la leyenda del santuario, la apariencia de Yoga recuerda mucho al personaje Tidus del videojuego Final Fantasy X. Número 18, en el manga de Omega mencionan que su elemento es el agua. Dicho elemento es el mismo que tiene Shiryu de dragón. Número 17, ha sido el único caballero de bronce que estuvo a punto de morir en cuatro ocasiones por caballeros dorados, siendo la primera contra Saga de Géminis, la segunda contra Milo de Scorpión y en dos ocasiones contra Camus de Acuario, siendo la primera en la casa de Libra y la segunda en la casa de Acuario. Número 16, a diferencia de otros personajes, Yoga es cristiano, debido a que la religión fue heredada por parte de su madre. Por esta razón, tiene una cruz que se encuentra en su pecho. Esta cruz lo salvaría de ser asesinado por Ikide Fénix durante la batalla contra los caballeros negros. ¿Yoga, él es el malvado Lucifer que aparece en tu santa Biblia? Sí, él era el hijo de Dios y cayó a los infiernos. Es conocido como Satanás, el rey de las tinieblas. A Lucifer se le entregó gran belleza e intelecto por el Dios Omnipotente. Sin embargo, él deseó ser superior a Dios. Esto provocó la ira de los cielos y fue enviado por siempre a los infiernos. Número 15, el nombre de su madre es Natasha, lo cual solamente se menciona en el manga. Sería el único de los cinco protagonistas del cual conocemos el nombre de su madre. Número 14, su armadura se encontraba dentro de un iceberg, similar a lo que sucedió con la armadura del dragón, la cual se encontraba debajo de la cascada de Rosan. Esto fue debido a que ambas armaduras se les brindó un fortalecimiento adicional, aunque no sirviera esto para nada. Número 13, de haber continuado el torneo galáctico, él hubiera sido el siguiente oponente de Seiya de Pegaso. Número 12, es el único personaje en el manga original que no se le ve relacionado con ninguna chica. En la película de la reencarnación de Eris, se le relaciona con Eri Asawa. Y en la saga de Asgard, se le relaciona con Flair, la hermana de Hilda. Tú y yo somos iguales, Eri, no tenemos a nadie, ni familia, ni padres. Pero yo tengo a todos los niños de la escuela, así que no me siento sola en ningún momento. ¿Y tú, Yoga? A mí me pasa lo mismo, porque yo tengo a mis amigos. ¡Por favor, mátame a mí primero! ¿Señorita Flair, por qué dice eso? Curiosamente, ambas son rubias y de ojos azules al igual que él. Número 11, en el episodio 27 del anime, se le ve brevemente conduciendo un automóvil. Esto hace cuestionar y resulta sumamente extraño, ya que Yoga no tenía la edad suficiente para conducir. La incógnita que se presenta, es cómo aprendió a manejar. Dicho acontecimiento es exclusivo de este episodio, en la serie de anime, el cual fue realizado tiempo antes que Kurumada mencionara la edad de los protagonistas. Número 10, en la serie de Omega se muestra sumamente frío, similar a su maestro Camus de Acuario. Aparentemente se le quitó parte del sentimentalismo que tenía originalmente. Número 9, él no usó la armadura de Acuario en Omega debido a que en el manga se menciona que ésta se había perdido en los confines del tiempo, aunque pudo haber sido recuperada por parte de Kiki de Aries a través de su telepatía, lo cual se descartó al final. Número 8, es el único caballero de bronce que originalmente no fue merecedor de su armadura, ya que ésta le fue cedida por su amigo Isaac, el cual posteriormente se convirtió en un marino de Poseidón. Número 7, él obtendría su armadura divina al mismo tiempo que Hiru de Dragón. Adicionalmente, ellos son muy compatibles en combinación de técnicas, ya que los hemos visto combinando sus técnicas como el dragón asiente con el rayo de aurora o el polvo de diamante, lo cual resultó benéfico para poder derrotar a Aldebaran de Tauro y a Hypnos, el dios del sueño. Número 6, en la saga de Poseidón, Isaac le quitaría la vista de un ojo. Él conservaría esta lesión en la saga de Hades, pero posteriormente en la saga de Omega lo vemos utilizando nuevamente sus dos ojos. En el Next Dimension, Yoga menciona que Isaac únicamente le lastimó el párpado, no lo cegó completamente. Por esta razón ya puede ver con ambos ojos, ya que solamente lo había lastimado. Número 5, en el manga sensei episodio G-Assassin, Yoga se convirtió en un bartender. Lo que de seguro fue benéfico para el negocio, ya que no necesitaban comprar hielo. Número 4, también en el manga de Assassin, él asciende como caballero dorado por orden de Atena y se convirtió en el protector de la casa de Acuario. Número 3, él ha utilizado la armadura de Acuario en la saga de Poseidón, en la saga de Hades y en la película de Contraatacan. Además del episodio G-Assassin, solamente en algunos spin-off no lo ha utilizado y en la continuación oficial de Next Dimension no se le ha visto que la utilice. Número 2, su nombre Yoga significa río de hielo. Número 1, en el Next Dimension, Yoga pelea contra Mistoria, el anterior caballero de Acuario. En dicho combate tiene ciertas similitudes al que tuvo con Camus de Acuario, ya que el ataque final fue también la ejecución a Aurora, pero en esta ocasión ninguno de los dos murió. Al final, Yoga resulta el vencedor del combate y Mistoria lo reconoce como el futuro caballero dorado de Acuario. Y bueno, pues estos han sido los 30 secretos y curiosidades que tal vez no sabías sobre Yoga de Cisne y posteriormente Yoga de Acuario. Esperemos que el video haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte, activar la campana de las notificaciones, darle like, comentar y compartir. Gracias a todos por suscribirse al canal. ¿Y tú, has sentido alguna vez el poder del cosmos? Hasta la próxima. ¡Gracias!